Las carreras de caballos, como dejan emociones Nuevo Leonita Maulipas, traen muchos cuacos veloces Vamos a hablar de las cuadras, que ya les pesa el nombre Vamos a hacer un lado a la vara, cuadra compadre, con Juan García Un lado a la contra, cuadra Tejano, con Julio Garza Corregando 250 y alas 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 ¡Ah, temerísimo! Lleva por nombre el peligro, porque esto ha representado Es un caballo temido, un ganador afamado Chocolate, patas blancas Hoy con cariño le canto En un abierto en Sabinas, inicia su trayectoria Con huracán y con dinó, ya el prieto les resta gloria En la molienda el eclipse Probó su primer derrota Ocho victorias al hilo, esto con gusto se anota Y si les falló al principio, no lo tenía Santa Rosa Porque con Arnulfo y Bando No han conocido derrota Música 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 Música